Vivir de ilusiones no es lo mismo que vivir las ilusiones, ese es en sí el punto crucial de Ilusiones S.A., una película mexicana que busca hacer época a través de la adaptación de la obra escrita para teatro en 1949 por el dramaturgo español Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie. Ilusiones S.A. es una comedia romántica, diría yo, que tiene su parte cómica, los va a hacer reír sin duda, tiene su drama porque la historia en el fondo es una historia de debate interior entre la realidad y la fantasía, lo que quisiéramos que fuera y no es, o lo que es y no quisiéramos que fuera, de un amor que parece imposible, que tal vez lo sea, de un amor entrañable, de un abuelo a su esposa, a quien acompaña toda su vida con cartas ficticias, entonces son como una comedia con muchos rostros del amor, diría yo, ¿no? Ilusiones S.A. narra cómo una empresa creadora de fantasías decide apoyar al señor Balboa, un noble abuelo que ha mantenido la ilusión de su esposa a través de cartas ficticias, de que su nieto, que hace ya más de 20 años se fue de la casa, es un hombre de bien, aun cuando en realidad se ha convertido en un malhechor. Los ilusionistas Mauricio e Isabel se harán pasar por el nieto y su esposa y convivirán una semana con sus abuelos. Toda la farsa se complica cuando el verdadero nieto llega a confrontar a los abuelos para exigirles que le den dinero para continuar con sus fechorías. Este encuentro puede revelar todo el engaño que el abuelo ha construido para mantener la ilusión de la abuela, quien a la postre descubre el engaño, pero calla y permanece de pie, como un árbol, pero muerta por dentro, aunque con la necesidad de recompensar con su aparente tranquilidad a Mauricio e Isabel por haberle dado los días más felices de su vida. Ilusiones S.A. es una película de época, recreada en escenarios por Demasadoc, ya que retrata perfectamente la mitad del siglo pasado. 95% filmada en Campeche, una ciudad bellísima, que hace marco ideal para una historia de época, basada en los años 50, más o menos está situada en ese tiempo, también con el afán de destacar una zona de México bellísima, extraordinaria, que merece ser llevada al mundo entero en imágenes, y que encuadró muy bien esta historia que sucede en los años 50, y una pequeña parte filmada en el DF, los interiores. El elenco, sin duda, es extraordinario. Si la fotografía es un gran valor de la película, su elenco no se queda nada atrás, desde luego el protagonista es Jaime Camil, con Adriana Luvier, extraordinaria pareja que hacen un trabajo impecable, nada que decir del trabajo también de Silvia Mariscal y Roberto D'Amico, en el papel de los abuelos, y bueno, de ahí desfilan muchos grandes más, como Marina de Tavira, José Carlos Ruiz, Carlos Aragón, Miguel Conde, Cristina Pastor, en realidad un elenco impresionante para este trabajo. ¿Pero cómo surgió la idea de llevar la obra teatral de Alejandro Casona al cine? Yo oí el relato en un profesor, Jesús Tamayo, a mis 15 años, y la historia me pareció, como todos los clásicos, impresionante, llena de valores, llena de drama, llena de muchos elementos valiosos, y se quedó ahí en mi imaginación por muchos años, y cuando vino esta época de estar en la crítica de cine y haciendo guiones y películas, yo pensé que si había que hacer una historia-película era Los árboles mueren de pie, y así es como surge buscar a los herederos del propio autor, de Alejandro Casona en España, y gestionar durante cuatro años para que nos vendieran los derechos para llevarla a la pantalla grande. ¿Qué dijeron los herederos del escritor cuando se les presentó el proyecto? Pues les costó mucho trabajo aceptar la idea y el reto de que la hiciéramos película, porque esta obra se ha hecho prácticamente en todos los países e idiomas, como eso, como lo que es una obra de teatro, pero hacer una película en México, en Campeche, con actores mexicanos, era así como rompía todos los esquemas de los herederos del autor, y tardaron mucho tiempo en darnos el voto de confianza para que hiciéramos la prueba de una adaptación. Tuvimos el contrato firmado, porque lo que te dan es una exclusividad mundial, en el 2011, y estuvimos haciendo la gestión de tener los derechos desde el 2007, con lo cual te puedo confirmar que es un proyecto con muchos pasos dados antes de estar a punto del estreno. Ilusiones S.A. se estrenará el próximo 2 de octubre a nivel nacional, a través de 350 salas de la cadena Cinépolis, y en breve, en el mercado latino de los Estados Unidos, así como en América Latina, sobre todo en Argentina, país en que el autor vivió muchos años en el exilio, y en donde dio forma a Los Árboles Mueren de Pie, además de España, nación a la que regresó para culminar sus últimos años de vida. Volver a los clásicos es recuperar lo mejor de todos los tiempos. En los clásicos están las fórmulas, y a veces la cultura actual nos va haciendo perder de vista lo que es obvio, pero en los clásicos está expresado de alguna u otra manera. Por eso estamos regresando a estas obras, que nos invitan a inventar el hilo negro, y a descubrir el valor de las cosas que ha estado siempre ahí y sigue estando, pero es un poquito romper el paradigma de la sociedad actual y ver las cosas desde otro punto de vista. La adaptación de la obra de Casona para cine es una oportunidad de hacer llegar a muchos, con la riqueza de la imagen, una historia de amor envuelta en una farsa que genera intriga y suspenso, en una narrativa inteligente, profunda, y que revela el gran drama del amor y el desengaño. Se trata, sin duda, de una historia de gran vigencia, que logrará cautivar al espectador, involucrándolo en una historia en donde fantasía y realidad se confunden y se confrontan. Con imágenes de Liliana Jiménez, para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo. ¡Gracias!